No fue saña, fue brutalidad pura la que aplicaron sobrenombre a la comunidad de Presa Allende para quitarle la vida. El cuerpo fue abandonado en el acceso principal a la vista de todos los que ingresaban al lugar o que simplemente pasaban por la carretera a Guanajuato. Como dato adicional, este acceso se encuentra justo al costado de la Presa Allende. Fue en los primeros minutos del 19 de enero que la presencia de la Policía Municipal, Guardia Nacional y elementos estatales, así como de la Fiscalía del Estado, adscritos a la Región B, fueron ubicados en el acceso principal de la comunidad, conocido entre la población por la venta de alimentos y de herramientas, en donde las autoridades investigaban sobre el deceso de una persona, de quien a decir verdad fue una tortura su muerte, Manchas de sangre sobre la tierra y rastros de que hasta fue arrastrado dan muestra del suplicio que sufrió antes de dejar el mundo terrenal. Información extraoficial reportó una riña en el lugar desde la noche del jueves 18 de enero, sin poder corroborarse la información hasta el momento. Sin embargo, a los primeros minutos de este viernes, la localización de una persona sin vida fue confirmada. Las causas que desataron el enfrentamiento se desconocen, pero trascendió que el hoyo oxiso es vecino a la comunidad de Flores de Begoña. Por lo anterior, la carretera Guanajuato vía Presa Allende fue cerrada a la circulación a temprana hora para dar paso a la investigación de los peritos. A los minutos, el cuerpo fue trasladado para practicarle la necropsia de ley. Hasta el momento se permanece en espera de información oficial por parte de las autoridades. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó Gladys Padrón.